El cuarto secreto es, haga lo que verdaderamente quiere hacer y ama hacer. Este es uno de los grandes secretos del éxito financiero. Una de sus responsabilidades más importantes en la vida es encontrar lo que en realidad le gusta hacer, descubrir qué talento natural tiene y entregarse con todo el corazón para realizarlo muy bien. Varios estudios han mostrado cómo, a pesar de que tanto como un 87% de profesionales afirma que su trabajo ya no es un reto, que no los motiva y que no los entusiasma, una gran mayoría de ellos no ha hecho nada al respecto. Quizás porque muchos de ellos no creen contar con ninguna otra opción y se han resignado a su suerte. Los millonarios han descubierto que uno de los secretos más importantes para alcanzar su éxito ha sido descubrir qué es lo que verdaderamente aman hacer y rehusarse a hacer algo distinto. Las personas que han creado su propia fortuna son aquellas que han encontrado un área donde se requiere de sus habilidades y fortalezas naturales para hacer el trabajo y obtener los resultados deseados. La mayoría de los millonarios que han creado su propia fortuna dicen que no trabajaron ni un solo día en su vida porque lo que hacían era más una diversión que un trabajo. Así que encuentre un campo donde se pueda sentir totalmente absorto, un trabajo o un área de esfuerzo que le fascine, que le llame la atención y que sea una expresión natural de sus talentos y habilidades especiales. Cuando usted está haciendo lo que le fascina hacer, parece que tuviera un movimiento continuo de emoción, energía e ideas para hacer lo que puede hacer mejor. Tengo una pregunta para usted. Si mañana se ganara un millón de dólares, ¿continuaría haciendo lo que está haciendo ahora? Esta es una gran pregunta. ¿Qué haría si tuviera todo el tiempo y el dinero que necesita y pudiera escoger cualquier trabajo? Los millonarios que han creado su propia fortuna, si ganaran un millón de dólares en efectivo, seguirían haciendo lo que hacen. Solo que lo harían en una forma diferente o a un nivel más alto. Pero aman su trabajo tanto que no se les ocurriría abandonarlo. Probablemente la responsabilidad más grande de la vida adulta, cuando uno está rodeado por tantas opciones diferentes de ocupación y actividad, es encontrar qué es lo que verdaderamente le gusta hacer y dedicarse a ese campo. Nadie más lo puede hacer por usted.